Amigos de la caja de Pandora de los 40, tenemos todos los domingos de 8 a 10 una cita con lo culto y lo paranormal y siempre traemos invitados, siempre traemos panelistas de todos los temas posibles, hay gente que solamente se especializa en una sola cosa y hay otros que tratan todos los temas por su trabajo. Y hoy querido Toby traigo una chica también para desmitificar un poco eso de que no, que es que solo los hombres nada, a las chicas también les gusta y hacen realización y escriben libros y les gusta lo paranormal, entonces con las muy buenas noches, Joana Arena, realizadora del programa Más Allá con mi amigo escribiente, ¿cómo estás Joana? Hola Chancho, muy bien, muchas gracias por la invitación, mira acabas de decir algo muy interesante y es el tema de desmitificar un poco ese asunto de las pocas mujeres que hay en todo este tema de lo paranormal, de lo misterioso y me causa mucha curiosidad porque hace algunos años muchos me decían como tú eres la única mujer en Colombia que habla de eso y hoy me doy cuenta que todos los días van saliendo mujeres que les encanta también hablar de esto porque yo considero que el misterio va mucho más allá de perseguir fantasmas, de ir a buscar que me asusten, de ir con las varitas a investigar cosas o sentarme en la montaña a ver ovni, es un tema mucho más amplio y cada día me doy cuenta que aquí en Colombia hay muchas más mujeres que les gusta esto, investigar y sobre todo enfocarse entonces está el tema del misterio y de la investigación de otro tipo de contenido y eso de verdad me hace muy feliz y por eso también me complace muchísimo poder compartir con otras mujeres este gusto por este tipo de historias que finalmente a eso nos dedicamos a escuchar, a entender y a contar también ese tipo de historia Qué bacano, pues antes de las preguntas sobre temas en específico yo sí quiero como una especie como de hojita de vida y es Joana, pues cuánto tiempo lleva ahí en el programa de televisión de RedMás o por qué le dio por estas o quién la metió en esto, cómo fue el cuento Joana? Esto es una historia que siempre cuento pero es muy chistosa, yo soy comunicadora social y periodista, hace ya 14 años llegué a Bogotá haciendo prácticas en un medio de televisión en RCN y ahí hacía producción periodística para un programa político y luego pasé a una emisora radial en el que hacía también producción periodística para tipo de contenidos como el fin de semana, incluso un contenido de autos y otro de personajes, perfiles de personajes una cosa digamos que muy diferente pero pues obviamente como soy periodista pues ahí encajaba súper bien hasta que un día en esa emisora que trabajaba les dio por crear un contenido de misterio en las noches y ya llevaban varios meses, les estaba yendo muy bien y una persona del tipo se retira y un compañero me dice como oye te interesaría pasar a trabajar en la noche porque además yo con los otros contenidos trabajaba todos los fines de semana y los festivos y yo dije como claro me conviene, tengo que confesar esto y es que me convenía por tiempos pasarme a trabajar en tres semanas pero adicional a eso digamos que siempre he tenido a mi alrededor historias que hacen parte del misterio y he creído profundamente en situaciones como no sé como la vida más allá de la muerte o en situaciones de brujería aunque no las he vivido a ciencia cierta sí he tenido como contacto cercano con personas que les han sucedido y teniendo en cuenta eso dije como oiga sí, interesante la persona que me hace la entrevista en ese entonces es Juan Jesús Vallejo que seguramente muchos lo conocen y Juan G me hizo la entrevista más fácil y alocada de toda mi historia y me dice como crees en los ovnis y yo sí en los fantasmas sí, en todo lo paranormal y yo sí, ok, entonces estás contratada y ahí empiezo y ahí empiezo de la mano de Juan G a explorar muchos temas que no conocía digamos que ese fue mi gran profesor y mi gran mentor en el camino me encuentro con Esteban Cruz que también hizo parte de ese programa y Esteban Cruz que también para mí ha sido un gran profe y un gran mentor pues tiene la oportunidad de poner su programa y su contenido en televisión en Redmás y ya con él llevamos siete años en Redmás haciendo un programa de televisión de misterio que creo que es el único que se ha sostenido en Colombia durante tanto tiempo y esa es en resumidas cuentas la historia de por qué llegué a este tipo de contenido y cómo es que ha sido digamos que ese proceso y ahí han salido muchas otras cosas como les digo de la mano de estos dos personajes a los cuales agradezco muchísimo han salido muchas otras cosas como no sé estar en History Channel hablando de varios temas durante varias temporadas y en diferentes series, presentaciones de libros en la Feria del Libro y sobre todo consolidarnos con Más Allá en televisión que creo que es algo bastante importante para nosotros Qué bacano, qué bacano Joana Arenas, Joana Arenas, numeral La Caja de Pandora Los 40 pues Toby, ella como le digo maneja todos los temas pero yo creo que hay un tema que a veces nos lo preguntamos mucho acá que son estos como bichos, como criaturas raras Toby Sí, y además porque muchas veces la gente se pregunta ¿será que será verdad? ¿será que no? y pues ahorita hablando como con el chancho llegamos como a la conclusión que tú habías hecho como una investigación acerca del chupacabras Sí, sí, mira, realmente dentro de, como les decía al inicio dentro de todo este mundo del misterio pues hemos tratado de expandir muchos más allá de los fantasmas las investigaciones y el chupacabras hace parte de esos misterios que no hemos podido descifrar aún es un animal que está seleccionado de alguna manera o que está vinculado al tema de la criptozoología que son precisamente esos seres que no hemos podido definir que no están avalados además por la ciencia pero que de alguna manera según las leyendas de diferentes países los testimonios de muchas personas e incluso sucesos que han hecho parte de la noticia alrededor del mundo pues pareciera que hay seres que definitivamente no sabemos dónde están ni por qué están ni con exactitud sus características y el chupacabras es uno de ellos digamos que yo me empecé a acercar a esta historia más o menos en el 2016 cuando ya andábamos en radio hablando de este tema porque en Cundinamarca sucedieron varios casos particulares de animales que amanecían muertos con unas características muy interesantes y era por ejemplo que tenían en la parte del cuello dos huecos que además pareciera que estuvieran chupados, absorbidos por algo y así empezaron a darse bastantes casos como les digo alrededor de Cundinamarca y también de Boyacá muchas personas llamaban a la emisora a contarnos esa historia y empezamos precisamente a abrir los micrófonos para tratar de entender de qué se trataba y empezamos a sacar de lo profundo el tema del chupacabras porque eso no es nada novedoso es una leyenda, es una historia que más o menos empezó en 1995 por allá en Puerto Rico cuando precisamente empezaron a aparecer ovejas y cabras muertas que también tenían esas dos heridas en el cuello e incluso muchas tenían la lengua cortada y pareciera que le hubieran sacado los intestinos por eso les digo que era como absorbida y en ese 2016 yo recuerdo que estuvimos casi que tres meses hablando y reportando esos casos que la gente llamaba a contar nos mandaban fotografías y en medio de eso fue la noticia tan grande que los medios en los noticieros nacionales también hablaron un poco de eso y recuerdo mucho que en la CAR pusieron cámaras, cámaras nocturnas para tratar de detectar de qué se trataba esto y algunos meses después, algunos días después las autoridades dijeron que no se preocupaban que eso eran perros rabiosos y que los perros eran los que estaban asesinando a esas ovejas e incluso al ganado pero claro, empezamos a hablar de cosas que son misteriosas porque habían muchísimas características en todo ese proceso una de las características era que la gente no escuchaba ruido alguno sino que al siguiente día pues dían a sus males muertos y uno pensaría bueno, si eran perros lo más lógico es cuando a un animal lo atacan por si ese animal tiene que reaccionar de alguna manera y digamos que siempre se encontraba que las personas nunca escuchaban ruido o los otros animales que habían dentro de esas fincas que era donde sucedían estos hechos tampoco reaccionaba y empezamos, como les digo a hablar precisamente de todo ese tema en chocabras de Puerto Rico donde no habían señales de lucha entre uno u otro animal donde no había huellas que parecieran relacionarse con ciertos animales que conocemos como no sé, un perro, un lobo algo así como que pudiese atacar a esos animales y además lo más particular es que pareciera que el resto de los animales quedaran hipnotizados porque por mucho que estén descansando incluso uno mismo pues va a sentir el ruido cuando suceda alguna cosa de estas y empezamos a ahondar en este tema también porque en México, por ejemplo se volvieron a dar noticias México fue uno de los países en los que este chupacabras digamos que cobró mucha relevancia en la leyenda popular porque también fueron en diferentes estados donde se llevaron a cabo sus ataques de ese animal y empieza a crearse una leyenda gigantesca que pues hasta el día de hoy incluso se puede seguir hablando de eso hay reportajes, hay noticias que nos hablan de ese animal que definitivamente no sabemos qué con esa actitud Sí, pregunto yo porque a veces uno daría por terminados esos temas es decir, como que no ya se dijo la última palabra por ejemplo que en el lago Ness pues ya midieron el lago de Cabo Arrabo y que no se puede que pues no que el Bigfoot pues las pruebas son muy poquitas y hasta ahora es que vuelven a salir videos pero del chupacabras cuando se supondría que el escéptico dice no, ya se determinó que es un perro que es un murciélago pues las mismas personas de distintas partes del mundo porque es que esto no solamente es Colombia sino Puerto Rico República Dominicana México Argentina los empiezan a pintar diferente entonces claro tú dijiste un lobo, un perro pero ya después era que tenían alas ya después era como una especie de humano hombre lobo ya después era una especie de ser traslúcido si además hacía un corte particular casi que psicológico entonces más bien sería como un humanoide es decir, no hay un consenso sobre lo que alguna vez dijimos ya, es un perro y ya sino que por el contrario siguen saliendo más dibujos más testimonios y más afirmaciones entonces es un poco volver a empezar ¿no, Joa? Sí, Chancho porque es que mira como tú muy bien lo dijiste esto es un fenómeno claramente un fenómeno así lo podemos catalogar porque no sabemos con necesidad de qué se trata pero que ha sucedido en casi muchas partes del mundo en Estados Unidos en China en Argentina incluso hasta en Rusia se ha hablado del famoso chupacabras y como muy bien tú lo decías las características van cambiando pero también digamos que esto sucede en cualquier fenómeno y tiene muchísimo muchísimo que ver con el tema de la cultura por un lado y también digamos que por el conocimiento que cada persona tenga que cada testigo tenga entonces claro hay muchos que dicen no resulta que es que era un ser de más o menos dos metros como una especie de canguro andan dos patas tiene escamas tiene además como unas espinas en la espalda tiene ojos rojos claro pero eso es desde la perspectiva de la primera persona que lo vio otro que lo vea quizás por el susto por el conocimiento por la cultura pues lo va a describir de otra manera sin embargo digamos que en este caso hay unas características similares en diferentes puntos del mundo entonces ejemplo una de las características es la altura casi todos los testigos coinciden en que es un ser de más o menos dos metros de altura y que tiene unas patas tan grandes que les permite avanzar de manera muy rápida por ejemplo también hablan mucho del tema de las espinas en la espalda también se habla de la característica de su rostro que parece ser como una especie de perro y por eso muchos han dicho es un perro sarnoso pero mira que en algunos países como por ejemplo Perú y México incluso han mandado a hacer pruebas de algunos supuestos rastros que ha dejado ese animal entonces en México más o menos como en 1996 supuestamente ese animal que atacó la granja de Santiago Moret que fue uno de los primeros casos de este chupacabras pues dijo que había quedado una especie de pelo dentro de su finca cuando fueron a revisarlo lo mandaron a un estudio y todo según el laboratorio ese pelo no coincidía con ninguna especie conocida o clasificada entonces ahí es cuando uno empieza a decir bueno ok entonces no era un perro sarnoso tampoco podía ser un lobo tampoco podía ser no sé lo que nos podemos imaginar hay otro investigador súper famoso que se llama Anthony Choi en el Perú que asegura que él por ejemplo también llevó al laboratorio una supuesta huella de ese animal que atacó también en una casa donde había varias ovejas y también coincide que no había ninguna característica conocida para entender que eso que atacaba pues efectivamente era un perro o un lobo o cualquier animal que conozca lo cierto lo que yo puedo decirle es que hay muchos animales que nosotros no conocemos que la ciencia ni siquiera puede identificar nada más piensen en la cantidad de seres que hay en el mar en los océanos que ni siquiera pueden ser clasificados porque son tantos que cada día nos sorprende también la ciencia cuando no sé hay un nuevo pez con una boca gigante o con dos ojos o con tres ojos o etcétera etcétera yo también creo que puede ser realmente un ser que quizás no se ha clasificado de la manera adecuada un fenómeno que es invisible para nosotros porque no sabemos con exactitud de qué se trata pero que sí puede que sí está vigente claramente estamos con Johanna Arenas Toby no sé si usted localmente haya visto o haya conocido historias del chupacabras aunque obviamente ahí Johanna nos está abriendo el espectro para que podamos hablar de otros animales pero Toby primero su percepción local desde Medellín al respecto y ahí empezar a mirar qué otros animales habrá pues chancho si se ha reportado como casos así similares en el oriente teoqueño en algunas fincas pues hay personas que han digamos creado el mito nosotros no sé si Johanna estará de acuerdo con lo que voy a decir porque el chacho y yo a veces damos historias de mitos que por ejemplo siempre en todos los países hay una mujer que se para la carretera y está vestida de blanco o que en muchos países aparece un cura sin cabeza o que hay una persona que se para la carretera a pedir transporte y cuando se monta se desaparece no sé si de pronto en otros países no solamente en Latinoamérica puede existir de pronto un animal que sea como el chupacabras por ejemplo si mira hay mucho como te digo digamos que el fenómeno también va evolucionando dependiendo de la región de la cultura de lo que tú creas y eso pasa en todos los fenómenos como tú muy bien lo explicabas como no sé la famosa mujer de la curva no solo está en Barranquilla sino también en otros países en la famosa mujer vampira que se sube al taxi también en Perú por ejemplo es un mito de una leyenda súper súper importante y eso sucede eso sucede incluso creo que es que no recuerdo muy bien en qué país pero es en Europa se habla de un ser que le llaman el ser invisible en Argentina por ejemplo no le dicen el chupacabras sino que le dicen el perro de ojo rojo en Colombia en el siglo XIX hablamos del Bracamonte el Bracamonte que es una leyenda que estaba en Antioquia en el Pacífico donde se hablaba de un ser invisible que acaba a otros animales pero a diferencia de lo que ya les había contado el Bracamonte que era silencioso este sí emitía un gruñido realmente aterrador y esto está registrado en un libro que se llama el libro de la Marquesa de Yolombó entonces claro hay que entender también que las leyendas y los mitos van evolucionando dependiendo de la región uno de los testigos y vuelvo y les digo en la cultura eso es indiscutible entonces seguramente en un país en Asia que no conocemos puede pasar un fenómeno similar y seguramente ellos lo van a asociar con otro ser o dependiendo de lo que ellos crean pues así mismo también van a digamos que tratar de darle una explicación a ese fenómeno porque eso es lo que hacemos como seres humanos tratar de entender cosas que no podemos explicar a ciencia cierta ok y yo te pregunto aquí jugamos mucho con los porcentajes porque tenemos un disclaimer que es que cada cual según sus creencias religiosas científicas y morales determina si creer o no si a todo le decimos que sí pues nos tiramos del programa que la gente también investigue que la gente también mire hay gente que se obsesiona con un tema y uno se lo explica y no y definitivamente sigue y hay pruebas y la gente no cree así como hay gente que entiende y tiene cinderes y no entonces sería como una pregunta doble y es específicamente tú Johanna Arenas cuánto porcentaje le das al chupacabras de existencia y ya comparándolo con otro animal de pronto tú dices no sé le doy el 30% y para mí el más el más criptozoológico de todos tiene que ser el del lago Ness porque pronto hay una criatura superior o más probada que el chupacabras entonces esa doble pregunta como la respondería ya me puso contra las cuerdas usted chancho porque no sé no mira o sea claramente yo soy muy sincera en este contenido en todos los contenidos que hago sobre este tipo de fenómenos y es que como ustedes muy bien lo dicen la gente decide que cree bien que no yo soy periodista y como soy periodista me dedico a contar historia en ese orden de ideas cuando yo hablo de un tema siempre trato de contarlo desde la leyenda desde la historia desde las noticias por eso para mí también es importante hablar de fechas hablar de testigos etcétera muy bien muy bien tú lo decías hay gente que sí pues lo hacen ¿entiendes? y yo no sé darle una explicación sensata a esto porque si pudiera darle una explicación pues ya dejaría de ser un misterio y creo que eso es lo que hace precisamente que programas como el tuyo o el que hacemos nosotros en más allá y en otros contenidos pues sigamos hablando y dándole y dándole cuenta a estas historias entonces no me voy a comprometer con un porcentaje pero sí dentro de lo que he investigado te voy a hablar con claridad sobre lo que opino y es que es un fenómeno que no podemos explicar que existe sí para mí sí existe el fenómeno del chupacado que es no tengo ni la menor idea y por eso no me atrevo a darte un porcentaje frente a eso y lo que tú dices es muy cierto uno aquí lo que se dedica es a contar historias y a que la gente decida en qué creer y en qué no desde su conocimiento desde lo que también crean frente a su cultura y a lo que les han enseñado y a lo que han podido leer en fin pero siento que obviamente hay cosas más allá de los animales hay muchas cosas que no podemos explicar que no conocemos y que eso hace precisamente que el misterio se siga manteniendo vivo después de tanto tiempo y de tantos años seguimos como les digo con Joha Arena recuerden que cuando el programa se acaba estamos siempre pues en directo pero después de las 10 de la noche queda ahí en nuestras plataformas de podcasting de 8 a 10 se emite y ahí después usted ya se mete al YouTube de los 40 ya se mete a Spotify se mete al Deezer y ahí encuentra usted nuestro programa pero yo quiero aprovechar los últimos minutos con Joha para que nos entremos toda nuestra atención al tema de los chupacabras o los animalitos o la criptozoología porque hay que aprovecharla igual aquí las puertas siempre estarán abiertas no solamente para Joha sino para Cruz Escribiente para que vengan todas las veces que quieran igual la vez pasada incluso el último programa de Joha fue con Juan G. Vallejo entonces obviamente ya somos todos como de la casa quiero hablar de extraterrestres porque si uno se mete al Instagram de Joha se va a dar cuenta que está el tema de bueno de lo inexplicable o de alienígenas ancestrales opinión sobre el tema qué historia puede ser como la más bacana que hayas investigado que hayas contado en ese espacio Johi bueno para mí los ovnis también son son un gran misterio son una gran realidad y lo que he podido concluir digamos que con todos estos años que llevo hablando de estos temas es que es un fenómeno que nos engaña de alguna manera y nos engaña porque mira la cantidad de testimonios que yo puedo escuchar al inicio tú siempre te encuentras con historias muy coherentes muy coherentes pero que en algún punto y sobre todo cuando la gente se obsesiona con este tipo de fenómenos tienden a diría Juan eso es por ahí volarle un poco la cabeza y creo que eso es lo más grave cuando la gente de verdad se obsesiona tanto tratando de darle una explicación concreta o se obsesionan investigando el tema para mí el fenómeno ovni es real o sea yo no puedo creer que en esta galaxia solo existamos nosotros como seres humanos como seres como seres es tampoco tengo tengo claro qué es no tengo claro qué es pero sí sí pienso que hay algo más allá de nosotros hay algo más hay otros seres que se quieren de alguna manera comunicar con nosotros y son muchísimos muchísimos los casos pero a mí los que más me llaman la atención son los casos que tienen que ver con los pilotos y aquí vale la pena aclararle a la gente que el fenómeno ufológico va más allá de eso que nos han pintado las películas de Hollywood de seres chiquitos verdes otros gigantes grises y que hablan como robot y eso va más allá de eso y es que hay que entender que el fenómeno ovni puede ser cualquier cosa por eso es objeto volador no identificado ahora le han cambiado las siglas en Estados Unidos pero claramente digamos que con la noticia del año pasado que fue yo creo que la noticia más importante dentro de todo el mundo del misterio y es que el congreso de Estados Unidos haya hecho una reunión pública para anunciar que efectivamente efectivamente ellos investigan en el fenómeno ovni eso ya nos abre la posibilidad y nos abre la puerta a quienes nos gusta este tipo de fenómenos a decir oiga resulta que no estamos locos resulta que esto si va más allá de los muñequitos esos que nos venden en Hollywood o sea el fenómeno ovni es real y es real porque uno de los países más importantes del mundo con la mayor tecnología temas de seguridad pues habla precisamente que se gastan un dineral cada año y hace años están haciendo proyectos para tratar de entender cuál es el fenómeno o pilotos experimentados se han encontrado con luces con objetos que parecen tener una inteligencia superior incluso a la que nosotros tenemos en el planeta y que no han sabido explicar con exactitud sus movimientos o su comportamiento entonces yo creo que que es muy importante poderlo entender desde ese punto de vista desde que no tenemos con exactitud la razón o la explicación sobre qué es el fenómeno pero definitivamente es un fenómeno que es real teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó el año pasado en el Congreso de Estados Unidos con todos los pilotos que se sentaron a declarar y a decir yo me enfrenté a un objeto volador no identificado yo incluso le disparé a un objeto volador no identificado los movimientos eran incalculables ninguna aeronave podría que tengamos nosotros en el ejército de Estados Unidos podría haber hecho este tipo de movimientos incluso también hay que destacar y que en todas esas audiencias se habló de algunos restos de aeronaves y también de supuestos seres lo que pasa es que venimos a hablar ahí también de todo el tema de la de cómo nos manipulan y nos engañan de cómo nos guardan información de cómo nos dan información sólo a gotitas para luego dejarnos ahí como la candela y ustedes verán qué creen o cómo se defienden con esa información que les vamos a dar total total toby pues nada qué invitada de lujo la que le traje no su opinión no la verdad pues agradecerte primero que hayas aceptado la invitación en esta noche esperamos que no sea la última vez que nos acompañes pero yo sí quería como cerrar preguntando lo último y es de pronto qué misterio de los que hay en el universo o en Colombia sea un mito sea una leyenda o sea algo ya certificado que exista te gustaría investigarlo más a fondo mira hay uno que a mí me buena mucho la cabeza y es la vida después de la muerte y me encanta porque también he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas a muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte claramente en momentos muy difíciles de su vida cuando se han enfrentado a una enfermedad o a una situación muy compleja y que han estado precisamente en esa línea y realmente lo que se experimenta es una vaina increíble o sea gente que cuenta cómo no sé se han encontrado con sus seres queridos o si son religiosos entonces con la virgen o con un ser de luz o con un ángel y muchos otros sobre todo que hablan de la famosa fase del infierno y eso es lo que a mí me gustaría investigar más a fondo porque digamos que claro podríamos pensar que los seres de luz y que el cielo y que el mensaje todo es bonito pero también cuando te chocas con otra realidad escuchando a personas que dicen yo fui al infierno yo vi las albas yo vi un demonio que me atormentaba es como wow o sea es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y volvemos a lo mismo que les digo desde el inicio de esta entrevista y es que eso depende un montón de las carencias y de la cultura en la que tú te desarrolles a sí mismo pues tu cerebro o tu cuerpo o tu alma va a experimentar ese tipo de fenómenos y de situaciones y a interpretar también lo que veas o lo que sientas de diferente pero ese tema me apasiona un montón no sé me gustaría incluir en estos días estaba pensando en quizás escribir algo frente a eso hay muchos libros muchísimos libros ya que hablan de ese tema pero casi todos son muy angelicales ¿saben? y casi todos son como muy referentes a historias bonitas que le suceden a las personas y creo que también está como el otro lado que es más oscuro y también mucho más complejo de entender y que quizás la gente tampoco va a compartir precisamente porque considero que en última se vuelve un evento traumático para quien lo vive claro claro que sí pues yo arenas en instagram está como ya arenas ¿hay algo o una red algún proyecto o algo que quieres promocionar? esta es la parte ya de la despedida y siempre los panelistas dicen no estoy en teatro estoy en televisión estoy en hay algo más aparte de las redes sociales chancho tengo un canal de youtube que se llama ventana al misterio ventana al misterio y ahí ustedes pueden encontrar videos míos contándoles historias como esta de hoy entrevistas a varias personas no solo contando digamos que sus experiencias sino también a amigos que me he ido encontrando en el camino que les apasionan investigan este tipo de fenómenos entonces ahí hay también varias entrevistas que pueden resultar interesantes y por ahora pronto estaremos por ahí en el canal de youtube de red más con la segunda temporada de vida después de la muerte con el señor esteban cruz precisamente hablando de esas experiencias con testimonios muy interesantes que los van a sorprender porque hay varios personajes reconocidos en la farándula que nos van a contar precisamente su historia y su experiencia cuando le sucedió eso gracias entonces a joana arenas nos estuvo acompañando en la caja de pandora de los 40 lamenta 3